Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu escote Es tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Te miré Que rodó Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí No, ya no hay